Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami y RamiPlays y como pueden ver ya tenemos intro en esta serie así que nada, como siempre no me enrollo gracias a todos los que están viniendo nuevos y aquí les dejo otro vídeo de 2subvival, chao Bueno gente, aquí estamos, bueno es que perdón si no sé la recompensa del tercer día, pero es que estaba grabando o intentando grabar con otra capturadora porque tenía cámara, pero a la hora de la verdad siempre me pasa lo mismo que es que se me traba así que ya me habían dado la recompensa, ahora se las enseño, vamos a construir más cajas porque creo que no me va a dar con lo que tengo aquí a ver, claro, ¿y dónde la puedo colocar? bueno, vamos a ver decoración vale, ¿y qué necesitamos? por cierto, no sé por qué he venido aquí, o sea, soy un poco yo gili, vale vale, vamos a construirla no, la vamos a poner aquí porque tengo bastantes cosas que quiero dejar, que por cierto, ya lo sé tengo que ordenarlo todo, ya lo sé de hecho es lo primero que voy a hacer pero porque quería mostrarles, a ver, recoge tu premio primero anda, si tengo aquí un premio, no lo sabía ah, vale, estaba dando y digo, hostia, me equivoco wow, ¿en serio? qué bonito, por favor, me encanta yo lo cojo todo wow chaval, este juego me flipa bastante sí, sí pues nada, vale vale, no sé por qué poner nuevo bueno, a lo mejor es que me han actualizado algo, pero vamos, que ah, puede ser que en la ropa vale anda, claro, nuevo esto qué chulo que me puedo vestir y todo lo que yo quiera está muy guapo, pero no, voy a quedar como estoy a ver no te da vuelta tengo pañuelo vale me vendría bien algo de agua, estoy sediento sí, sedienta vamos a ver la quiero dejar bien vale lo primero, vamos a ir cogiendo las cosas vale coger todo lo que me deje aquí vamos a dejar la comida vale porque sé que a lo mejor esto tenía que hacerlo fuera de cámara pero como saben no podemos jugar fuera de cámara porque saben que estamos haciendo un pequeño reto entre Monkey D. Cloud y yo que se tiene que pasar por su canal obviamente para saber de qué va y es que nosotros estamos jugando y no sabemos lo que hace el otro no podemos jugar fuera de cámara tenemos que mirar a ver cómo avanza uno respecto al otro está complicadilla la cosa porque porque te quedas a veces hostia y esto que esto que es por favor relación de caminante vale esto lo vamos a dejar aquí vale me voy a llevar esto que no sé si puede juntar no vale nos llevamos todo lo demás que es que no me dejaba cogerlo bueno como no me deja cogerlo vamos a dejar aquí las notas mientras que seguramente serán tareas vamos a ir por aquí ahora la PDA si también me dijeron que habría la PDA que yo era como en plan ah que que es eso porque no tenía ni idea de que era vale esto que son semillas de hierba también lo voy a llevar para allá vale y aquí vamos a dejar pues tipo como se llama iba a ser herramientas no ah armas jolines esto es el simulante militar vale esto también me lo voy a llevar como si fuera comida porque es como medicina vale voy a dejar aquí las armas mmm esa también que está súper chula tío vale no me lo puedo llevar todo vale que pena aquí también se acumulan vale 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 bueno total que como no me deja ir dámelo todo pues tengo que ir colocándolo no pasa nada yo no tengo más armas si quieres a esto le doy que llevar armas por ponerlo en algún sitio en plan herramientas pues por poner vale y después aquí por ejemplo aquí hay más comida que no bueno esto no es comida en teoría ay mírate ay dios mío se me empiezan a juntar las cosas uy mete por aquí a ver tranquilidad esto no es comida pero lo vamos a dejar aquí de momento y dijimos que esto dejamos aquí que no sé si me dejarán acumularlo sí qué guay hay el agua jolín qué mal estoy esto es para rellenar vale y aquí ya nos podemos seguir llevando cosas que vamos a ir eso por ejemplo lo vamos a dejar en aquella si les parece mucho lío no se preocupen tenía pensado porque hacerlo todo bastante bien vale y aquí no puedo dejar nada y de aquí tampoco vale vamos a ver y esta van a ser bueno esta que es la que ya tenemos también llena por cierto van a ser de herramientas vale entonces jolines 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 vale aquí vamos a dejar esto vamos a dejar esto esto lo dejamos aquí porque es que no nos dejan repetirlo esto aquí nos vamos llevando por ejemplo armas que se dan cuenta que pues eso esto también es comida esto dejamos aquí esto aquí esto aquí esto yo lo cogiría como comida no es comida pero bueno es solamente por por centrarme un poco porque es que tengo tantas cosas que me abruma ¿saben? y jolín la verdad jolín es que no me deja a ver tú aquí y tú aquí sí bueno no aquí mejor vale perfecto aquí dejamos las armas que tenemos aquí y esto porque está ay esto no es lo mismo bueno pues dejamos ahí cariño mío es que no me queda otra a ver y por último ya terminamos aquí ponemos esto aquí ponemos las dos estas y aquí ponemos esto ya está y solo me quedaría esta que está aquí suelta pero bueno vamos a poner esta aquí vamos a llevar un poco de agua encima esta es la nueva que acabo de hacer ¿verdad? sí perfecto y esta tiene más cosas repetidas vale por ejemplo veo que se repite esto veo que se repite esto la comida también me la puedo llevar la madera también me la puedo llevar esto también me lo puedo llevar que también se repite esto es un arma creo que me cabe creo esto es comida esto es otra arma esto es comida hostia enemigo en el refugio gente ¿dónde? aquí ¿en serio para este nada más? ¿para este me has hecho hacer todo esto? estaba yo aquí tan tranquila señor vale aquí vamos a dejar material ¿esto qué es? energizador ni idea aquí seguiremos dejando cositas vale es que como se dan cuenta de momento no sé para qué sirve todo esto no es el update que en el update pues voy un poquito más a entrada porque ya sé para qué sirve casi todo de momento voy un poco perdida pero bueno ya le iré cogiendo un poco el truquillo a todo esto así que de momento ¡ay! no tengo venda no tengo venda o sea no tengo venda repes ¿qué quiere decir? venda si tengo ah que bien pues no pasa nada ya me las apañaré yo vale vale a ver en la comida le podemos llevar esto aquí la carne aquí y para de contar porque ya nacen más y aquí me cabe esto y me cabe esto vale bueno pues mientras tanto como ven no tengo más hueco habrá que dejar esto aquí gente vale el pan ah no que es papa es papa no es pan me voy a llevar las papas encima vale coño esto no es lo que quería hacer quería mirar ah que de arma voy mal voy mal no porque vienen todas las que tengo voy mal en el sentido bueno a ver ¿qué es esto? ballesta de cazador madre mía y esto tablón de clavo este me gusta me gusta este sí y todavía no le puedo poner dos ¿verdad? no qué penita qué penita qué penita vale no pasa nada bueno ya está ya estoy madre mía tarda nueve minutos habla con remachadora a ver que me cuento me alegro de que hayas vuelto me moría de preocupación los caníbales están muertos y el refugio está a salvo por ahora jul no es un niño normal estamos de suerte creo que pronto lo sabremos mientras deberías ocuparte una cosa más no te lo he dicho pero nuestra emisora de radio es muy valiosa es una dra que significa dispositivo de radio activado por artefacto ayer le costó conseguirla te matarán por una lata de comida y no digamos por una emisora de radio los buitres u otros saqueadores volverán escondérmenos en el sótano oculta la llave del sótano en un coche viejo cerca de aquí coge la antorcha será útil en el sótano misión completada objetos depositados en la reserva en la reserva ah y la PDA ostriz encuentran la llave en el coche en un coche vale y encuentran la antorcha en un coche de refugio vale espérate que es que a ver aquí aquí he dicho vale obtenemos este en pistas me habían dicho que llevara las notas que creo que guardé aquí vamos a ver si es verdad no estoy muy segura yo sé que estas notas hay que dejarlas en alguna parte a ver si no me he equivocado yo vale gracias pues no lo sé eh hola PDA y si quiero ir a la PDA es que no sé cómo es estoy un poco perdida pero bueno eventos casa asediada ahora con el Wosky este en el refugio y ahora con se meten en el refugio nada misiones diarias y misiones del sótano Jope ¿dónde es? espérate a ver aquí ah que tengo más cosas venda lavada vale esto lo voy a dejar ahí de momento vale tengo que poner un poquito más las pilas porque vale esto lo acabo de mirar porque no sé muy bien vale pues vamos a dejar esto aquí entonces ¿dónde estaba? porque no sé ahora hay que leerlo ¡ah! mico vale lo vamos almacenando después lo leo mira por dónde era aquí vale gracias aquí me lo dijo que ya saben que pueden dejar sus comentarios de apoyo que saldrán en los siguientes vídeos o sea la gente que me comenten esto pues saldrá en el próximo así de sencillo vale ahora en la PDA para recoger recompensa bien vamos a tener esto vale y tengo hambre vamos a darle comidita vale vámonos al coche vamos a hablar con esta persona y así nos quitamos también una misión ¿dónde están Sherp y Remachadora? necesitamos ayuda nos atacan los podridos ven conmigo por favor date prisa ¿y esta persona de aquí? no sé qué Dobri aquí estoy Pan Lewoski ¡ah! mira este es el Lewandowski en carne y hueso tenía ganas de verme ¿dónde está Remachadora? ¿qué tal una bienvenida como toca? ¿se va a quedar dentro? ¿no quiere saludar a su viejo amigo? vale muy bien te guiña el ojo dos personas de negocio pueden apañársela mira lo que tengo directo desde el almacén de la cooperativa que este hombre para tiempo hasta que se marche Lewoski este vale que este hombre es como el comerciante de de las Dei vale yo creo que lo habíamos dicho en el anterior vídeo pero a mí como se me olvidan las cosas vale precio ¿quiere? pues venga vale ah pero mira aquí puedes elegir ah mira la antorcha esto no es para ti dice ¿quiere amistazo? pues no primero cómpralo es una caja es una caja yo la compraría gente sí muy bien si no se ha escondido estará viva vale vale vamos a ver vamos a abrir la caja gente a ver qué contiene bueno ni tan mal lo podemos poner en la camisa sí está bien la equipamos y guardamos esta camisa aquí ojo ni tan mal esto lo podemos guardar en el otro lado sí aquí podemos guardar los clavos si me acordaba yo y aquí podemos guardar esto vale bueno entonces las principales misiones son ir a lo del coche e ir a lo de la chica aquella vale así que antes de seguir con la remachadora vamos a ver qué quiere esta mujer vale vamos a ayudarla porque esto yo me lo supongo que sea como una misión secundaria por así decirlo vale y a lo mejor así nos dan cositas y podemos saquear casa asediada ahora sabes dónde está situada la casa asediada los podridos están a punto de atacarla así que ve allí y ayuda a los supervivientes ostras vale vamos a correr son 25 de energía no pasa nada bueno ya más o menos me voy defendiendo en lo que ser oh esto que ah soy yo en lo que se refiere a que sé cómo conseguir la energía que me gasto sé por qué gasto energía aparte de por esto obviamente porque ayer estaba yo hostias y esto que es así que bueno ni tan mal vale este juego es la puta hostia me encanta una misión habla con la mujer de la casa a ver se acercan bandidos ¿puedes con ellos? por supuesto se dan a los bandidos los invitaría un poco de plata debería permanecer cerca del hombre de la casa puedo cubrirme ya está no todavía falta pero me tengo que mantener con él porque me cubre así que no me voy a mover de aquí no sé dónde están los saqueadores porque no les veo ah, están allí ah, ya está vale hostia no pasa nada soy de puta ven aquí te piensas que podías conmigo ya está vamos a ver el cadáver que tiene mola está bien este también tiene cosas vamos a buscar no sé qué será esto pero parece algo importante menos hacer necesito echar un trago a ver si aquí hay agua no vamos a ver nosotros la nuestra vale vamos a ver este hombre ¿podemos hablar con él? no mata el saqueador cerca del molino ah, aquí hay más coñito cerca del molino cerca del molino cerca del molino el molino está ala, si tiene una moto aquí hostia este porque me interesa más ¿sabes? hostia casi muero la verdad no no sabemos qué es esto pero parece algo importante porque nos lo dan todos vale habla con el hombre de la casa hay una caja de munición cerca de la casa tráela ah, vale usa el modo sigilo evita el alcance visual de la patrulla espera que la patrulla se aleje entendido ¿por qué? ¿hay alguien cerca o qué? una caja de munición ¿será esta? no hostia puta vale vale espero que aquí ya puedo levantarme normal caja de munición caja de munición a ver me hice para allá pero he ido por allí y no veo nada a ver si el mapa me guía un poco aquí joder que stupid hostia tu puta madre dios mío que me han hecho ah no pensé que seguía matando medio si no hay nadie ahí en el estúpido este aquí te anda toma he abusado de nivel y encima me voy a recuperar la vida muy bien vámonos si el caballerete este deja que lo haga yo todo hoy te he visitado en la reserva muy bien toma ya nos hemos llevado una cajita vale destruye el altar de la banda vamos a ver dónde está el altar es este hostia eh bueno podrido devoto uy a ver hola chiquito altar este hostia viene alguien a ver me he arriesgado porque vi que no era gran cosa pero cuidado porque tela lo llamamos todo muy bien ya está habla con el hombre de la casa vámonos que tengo hambre a la otra caja qué guay vamos a comer un poco el jefe llega en nada sólo tú puedes derrotarlo qué miedo pero es que no tengo un arma mejor no se crean madre mía vale no pasa nada no pasa nada aguantamos gente aguantamos aguantamos muy bien gente bien habla con la mujer vamos a hablar con ella muy bien gente ya tenemos tres cajas vale ahí viene el hombre este lewoski lewoski qué pasa esas curvas están liándolo otra vez verdad están fuera de control así que tienes que meter las narices en cada quiero decir que siempre acudes al rescate me gusta además conozco a alguien dispuesto a pagar por chapas de podrido cuántas ha encontrado no te preocupes pagaré un precio justo pan lewoski o como se llame no engaña a nadie vamos a ver qué quiere este hombre vale oh eso no es para ti dice gente tenemos que conseguir más aquí está nos han dado tres pero necesitamos más no sé cómo conseguirlo porque jolín hemos cogido a todos los cadáveres os juraría yo que cogimos a todos los cadáveres no me deja mirarla vale porque por aquí sé que habían tíos de estos pero bueno vamos a investigar un poco vale en verdad de dónde sacan la gasolina para todo esto vamos a investigar la nave esta de aquí un poquito así por arriba porque algo tienen que estar tramando vale el huerto vale venga si cogemos los tomates porque no tengo hambre aquí no hay nada es que hay un montón de motos en este sitio está un poco muerto no el pozo solamente tendrá agua me supongo vamos a dejarle el agua ahí a ver ahora todo el mundo me quiere hablar coño gente de verdad me van a decir que no tienen más de esos pinchos no sean así por favor bueno vamos a hablar con esta gente a ver si tienen algo oh como que dice muchacho ay nos queda todavía faltan recursos claro vaya por dios claro que pena es que ya no hay más tíos de esos como quieres que consiga más nadie quiere miro por aquí pero vamos que no hay más como se puede ver no hay nada más creo que estas motos no tienen nada bueno pues nada nos vamos entonces gracias por todo vale yo sé en serio en este juego se pasa volando el tiempo pero bueno vale sí a ver cuenca desolada tierra abrazada refugio de los mar vieja gasolinera a ver las misiones encuentra la llave en un coche refugio vale nada este es el nuestro ahora no lo sé no no casi me voy a donde no era venga venga vámonos aquí los objetos se me atienden así gracias vale vámonos aquí dejamos las cosas y vamos a intentar encontrar el coche con esta mujer más que sea para para completar alguna misión de las nuestras por así decirlo vamos a ver vamos a ver tarde en cabotado vale uy este es tu pesadilla vale dejamos así aquí las cositas no sé hablar dejamos aquí las cositas que no tenemos hueco aquí sí ya me estaba asustando dios tía ostras que no tenemos hueco vamos a dejar esto aquí vale nos tenemos que llevar una pistola sí porque aquella ya no nos queda casi nada vale dejamos aquí esto vamos a plantar las semillitas y esto como para mí es un recurso muy importante lo vamos a dejar aquí a ver si podemos encontrar más chapa de podrido ven es que hay cosas que desaprecia por los comerciantes y digo pues esto merece la pena esto no vale y esto que es por cierto venda tosca la llevaremos encima puede de hecho aquí vamos a cambiarla por esto vale y aquí vamos a dejar el pan ya hemos estado vale uy aquí vamos a dejar lo del agua si era te gracias tengo hambre vale ya sé que tienes hambre y aquí dejamos más esto vamos a comer que dice que tiene hambre vale bueno vámonos a ver el coche con la llave está donde la niebla se espesa esto que es torreta ballesta ah vale no el coche el coche está aquí aquí está vamos a mirarlo las horas en oxidado están atascadas ¿eh? ¿eh? ¿esto que es? yo los lobos ¿eh? hostia que muero que muero hijos de puta las vendas no te dan nada si claro es que ahora te has quedado sin nada que susto en serio espera que me entran más y no tengo vida ¿eh? vale tienen la llave y la antorcha eso quiere decir que puedes bajar al sótano cuídate ahí abajo Sher y yo encerramos una mala persona en el sótano prepara la antorcha te da luz pero también puede luchar con ella y se libera esa desgracia hostia vale 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 a la puerta del sótano y ve al sótano si pero ahora te vas a esperar sé que está ahí el sótano porque necesito otra arma o sea vamos a ver esta la voy a equipar y esta déjala ahí vale tenemos que mirar a ver ¿y la carne? juraría que la había cogido pero no sé dónde está ah vale se me ha puesto ahí vale no no yo quiero saber cómo puedo cocinarla no sé si hay que tener para cocinarla o que bueno eso lo miraremos en el próximo vídeo porque ya veo que no tengo tiempo de seguir porque entre la intro y el vídeo este pues imagínense se me va de tiempo vale pues nada en el próximo vídeo veremos a ver qué pasa en el sótano y a ver si podemos hacer algo para cocinar esa carne espero que les haya gustado pásense por el canal de Monkey Big Cloud para saber qué pasará en sus vídeos y gracias por todas las personas que están suscribiendo nuevas nos vemos en el próximo vídeo chao chao